Si lo adivino, si lo adivino, Drago ya está. Va a tener que decir su segundo nombre. Sí. Yo te digo que sos... A ver. Manuel Turizo. Sí. ¡Ah! ¡Mira Manuel Turizo! Es verdad. ¡Mira Manuel Turizo! ¡Ay, sí! ¡Sí, sí! ¡Está reparecido! Es igual. Me parece. Sí, es Manuel Turizo. Sí, sí, es verdad. Perdón, ¿Mauricio baila bachata? Me encanta la bachata. Me encanta. No coincide. Ahí va, ¿eh? ¡Bailemos! ¡Eso! No, lleva el ritmo en la piel, ¿eh? ¡Mirá! Y dijo que no. Dijo que no en la discose. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Qué lindo! ¡La está escaneando, ¿eh? ¡Eso! ¡Mirá qué bien! ¡Uh! ¡Mirá cómo clava la mirada! ¡Oh, diga! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Mirá vos! ¡Qué bien, ¿eh? ¡Mirá a Mauricio, eh! ¡Mirá a Mauricio, eh! ¡Mirá a Mauricio! ¡Está Manuel Turizo! ¡Sola hechicera! ¡Y eso es igual! ¡Güen! ¡Mirá a Mauricio!